Con las cámaras de Permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta Galería del Ángel Local 3 a El Arca para conversar con ella, con Gise. Gise, ¿cómo estás? Muy bien Nico, un gusto tenerte acá, como todos los meses. Hoy nos llegamos por una producción especial del Día de Reyes. Sí, hoy vestimos a todos nuestros niños con toda la ropa de verano, lo que se viene en el 2014, ropa fresca para estos calores tucumanos, trajes de baño para que los chicos puedan disfrutar en la pile y también tenemos el regalito para reyes, para que los papis pasen por acá. Exactamente, ya tienen que ir preparando el pastito, el agua, todo para recibir a los reyes. Para los niños, para que lo esperen con entusiasmo, esperen sus regalitos cuando se despierten. Así que acá lo vamos a ayudar. Bueno, y el día 5 de enero vamos a estar con un horario especial seguramente. Sí, seguramente vamos a atender en horario corrido, así que acá con la Antoñeta los esperamos para asesorarlo y para brindarle, bueno, todo lo que esté a nuestras posibilidades. Exactamente, bueno, contanos que tenemos una promoción súper especial para Reyes. Sí, sí, durante todo este mes de enero estamos con la tarjeta Nevada, con un 15% de descuento y tres cuotas sin interés. Bien, y además reciben todas las tarjetas de crédito. Para tres cuotas sin interés y descuentos en efectivo también. Exactamente, tienen que llegarse, van a encontrar ropita, también hay juegos didácticos. Juegos didácticos, sí, para la estimulación, como siempre, acompañándonos en el crecimiento de los bebés, estimulación de manos, el oído, los sonidos, todo. Así que bueno, a la mamá y a los papás los esperamos por acá. Exactamente, en plena San Martín, San Martín 645 en la Galería del Ángel. Tienen que llegarse a conocer el Arca. Los esperamos a todos. Bueno, G, en serio, muchísimas gracias y nos quedamos a disfrutar de esta gran producción. Gracias a ustedes por venir acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.